En el pleno de este mes de noviembre hemos visto cómo el alcalde de Sevilla se ha negado tristemente a pronunciarse sobre el infame pacto de su partido con los herederos de ETA. Igualmente, el Partido Socialista y sus socios de Podemos han impedido debatir sobre el liberticidio que supone la ley CELAR que afecta a miles de familias sevillanas que libremente llevan a sus niños a centros conceptados y de educación especial y además amenazan el empleo de miles de profesores y personal no docente de estos colegios. También fue incapaz el alcalde de explicarnos cuándo va a ser una realidad las nuevas ordenanzas de los mercados de abastos, manifestando nuevamente que al PSOE no le preocupan nuestros barrios. Gracias a Vox se han aprobado que la Junta de Andalucía realice un estudio sobre la calidad del aire en las aulas de nuestros hijos y también la solución definitiva del asentamiento chabuelista de Ligerón.